El ayuntamiento, pero que en modo alguno estamos superditados a la administración de este ayuntamiento. Cosa que someten los regidores, pueden esperar un mes, la sesión ordinaria. Cosa que somete el síndico, con un apersonamiento inexplicable, en dos semanas extraordinariamente, corriendo hasta con errores, sometemos dos agendas. Entonces, yo llamo la atención, no es obligado ser regidor, ni ser el niño, ni ser una persona fea y odiosa para el síndico. Porque para eso es que estamos aquí, para lo que está mal, decir no, así no, lo podemos hacer pero bien. Entonces, si aquí hay regidores que quieren obedecer tanto al síndico, que le den paso a su suplente, y que aquí nosotros no comprometemos a aprobarle cualquier cargo especial que quiera tener dentro de la administración. Pero mientras tanto, actuamos como regidores, que nosotros somos los congresistas de este municipio, y que tenemos que empezar a darle la importancia. Entonces, yo hago el llamado para que este punto se saque ahora mismo, porque no están cumpliéndose los procedimientos. Y que entonces, que después cumplamos los procedimientos, y que el bloque del Partido Revolucionario Dominicano, y el bloque del PLD, y el bloque del MIUCA, el del BICI, el del PQD, el de la Fuerza Nacional Progresista, y el de la izquierda, el MIU, conozcan, y moda, ya lo mencioné, que conozcan a profundidad lo que vamos a aprobar, ese presupuesto detallado, que aquí cualquier ciudadano, que es un cuarto que paga, cada vez que echamos un galón de gasolina, una parte de esos impuestos que recauda el Estado, vienen aquí al municipio. Queremos saber qué pasa con ese dinero. Bueno, entonces, hacemos otro llamado más al síndico. Y aquí vamos también a aprovechar este turno para una denuncia. Primero vamos a hacer un llamado al síndico. Para que en lugar de creer que él es otro regidor más, o el jefe de los regidores, que se dedique a ser lo que es el ejecutivo de la municipalidad, que resuelva ya la recogida de la basura con el préstamo de los 400 millones de pesos que se le ha otorgado. Segundo, que tape los hoyos, que aquí no se puede transitar en Santo Domingo Este sin que nuestros vehículos sean expuestos a que se dañen o que se sufran accidentes lamentables. Y tercero, quiero denunciar aquí de que a dos de nuestros regidores del Partido Revolucionario Dominicano, específicamente al compañero Francisco Rojas y a la compañera Fanny, le cancelaron dos de sus cuotas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso, síndico? Usted puede ahora mismo disponer, síndico, no solamente de esos dos nombramientos. Puede disponer de cualquiera de los cargos que usted le otorgó a los regidores del PRD. Pero lo puede llevar. Se lo puede retirar. Y sepa, síndico, que nosotros, los regidores del Partido Revolucionario Dominicano, no estamos aquí para mendigar nada, sino para defender el interés público del municipio de Santo Domingo. Señor presidente, ¿qué son aclarándonos en este tema? No, no. Se lo pide. No. No, no, señor presidente. Eso es una inversión. ¿Es una inversión? No, caballeros, déjame que la hierba me toque. Amalito, por favor. Oigan, no acaba dando. No quiere ir a la ignorante. Amalito aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Enseguimos aquí a la rucha por alto, aquí hay problema. Sí, señor. Vean la palabra a Fanny Santana. Adelante. Vamos a ver. Se ha quedado con cuatro los muchachos. ¿Qué es eso? Corta, corta. Fanny. ¿Pero la palabra qué? ¿Pero la palabra que está en parámetro de la gente? ¿Cómo el tinto? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe lo que ha hablado? ¿Sabe lo que está en parámetro de la gente? ¿Sabe lo que está en parámetro de la gente? ¿Sabe lo que está en parámetro de la gente? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es la auxilio? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no pido la palabra? ¿Tú no pido la palabra? ¿Vale Santana tiene la palabra, señor? ¿Por favor? ¿Puesate ahora? ¡Abre, te playa, por favor! ¡Claro! Y, para que no te den para nadie más. ¡A ver! ¡Pero! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que era lo que se iba a hacer, o queremos que se los informe, si efectivamente el Palacio Municipal que se va a construir con el préstamo que ahora estamos conociendo, es el que se aprobó con esta resolución 63 a 27, que por favor se me informe si es eso, aprovecho antes de yo por mi mano, porque de eso va a depender la intervención nuestra en la tarde. ¿Cuál es la pregunta honorable? Que si el Palacio Municipal que se pretende construir con el préstamo que ahora estamos conociendo, es el Palacio Municipal establecido en esta resolución 63 a 27, o es otro Palacio Municipal. Hasta donde yo sé, el Palacio Municipal, la avenida San Vicente de Parú, la esquina carretera que dice, es el Palacio Municipal que se va a construir, es el Palacio Municipal que se va a construir, es el establecido en el artículo quinto de la parte diapositiva de la resolución, que dice, y leo, quinto, la autorización de la construcción del Palacio Municipal el cual, según los planos, constará de cinco niveles con un área de construcción de 9.500 metros cuadrados aproximadamente, y un área exterior para parqueos y plazas. O sea, yo quiero saber, dice, esta construcción se edificará en un área de 10.000 metros cuadrados consistente en una estructura en perfiles metálicos de alta resistencia y núcleo rígido de hormigón armado. Yo quiero saber si el préstamo que me está diciendo a mí que apruebe para construir ese edificio. Y en su respecto, ¿cuál es entonces que vamos a concluir? Secretario, en la comunicación original, secretario, que el honorable Montanatarte sometió el 17 de septiembre del 2007, se explica, y voy a leer textualmente, construcción de un edificio de cuatro niveles, emplazado en un área aproximada de 18.000 metros cuadrados, construcción tipo de planta libre, integrada por dos salas de cuatro niveles, cada una para direcciones operativas y un núcleo central para la sindicatura y la sala capitular. Repito, cuatro niveles y un núcleo central para la sindicatura y la sala capitular, por los espacios correspondientes a sus oficinas administrativas y para los bloques de regidores. La estructura será aportada en perfiles metálicos de alta resistencia y núcleo rígido de hormigón armado, el área de 9.500 metros de edificación a un costo aproximado de 170.500.000 pesos. Un área exterior dedicada para parqueos y plazas, un costo aproximado de 65.620.000 pesos. Todo lo cual arroga un presupuesto en el 2007 de 236.120.000 pesos en el 2007. Al mismo tiempo se presenta. Esa es la solicitud que hizo la alcaldía el 17 de septiembre y que fue aprobada en el mes de diciembre de ese mismo año. En particular, en el mes de diciembre de ese mismo año se presenta. Muchas gracias y gracias a todos. Yo soy un funcionario que me prestigia con su amistad. Yo lo digo por ahí, soy amigo de Juan López. Eso me prestigia. Y eso no es un asunto de cosas. Y algo serio que te hiciste es eso. Yo quiero hacer algunas reflexiones con ustedes respecto a la viabilidad del préstamo para la conducción. Y en este sentido me quiero quedar en el aspecto financiero. Porque me estoy sustentando en el informe que se leyó ahora con algunas notas que tomar porque yo no tengo el privilegio de que se me comuniquen las iniciativas a mi bloque. Digo, yo soy un pari, yo no soy de la oficina donde diablo una mano dada. Entonces, decía al secretario, Decía el controlador del informe, te vamos a pagar 4.840.000 pesos mensuales de intereses. ¿Qué intereses y capital mensuales pagarían una suma que superaría los 11 millones de pesos mensuales? Explicaba que el presupuesto promedio mensual del ayuntamiento es 123 millones de pesos Al final de cuentas, habremos pasado... Perdón, me voy a corregirle. Palacio Municipal y préstamo de 400 millones. Ambos. Ambos. Es decir, los dos préstamos. Este informe también es sobre el préstamo anterior. No nada más sobre este préstamo. No, no, sino que... Está dando la información. No, 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 no. Es un comentario. No, 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 no. Es que se está enajenando. Él está dando también la información sueldo, de que por esa... Ambos préstamos se pagarían hace un semis de pesos. En el consejo, ¿no? Los 123 millones de pesos que pagaremos en 10 años es por dos préstamos, uno arma por este? Aquí está el controlador. Dos 123 millones de pesos que pagaremos en 10 años, ve por este préstamo, uno arma por este. Cuatro millones. No, no. Uno es escrito сложно, o uno es evolución nivel, porque me traiciona la matemática. Porque si pagamos cuatro millones, ¿cuántos meses tiene un año? 6 millones. 16 o 12. Son 120 meses, 10 años. Multiplique 120 meses por los cuantos millones de intereses de aquí. Ahí está... El informe está todo soporte. Es que no recuerda el informe, la matemática se basta a sí misma. Entonces, también. ¿A dónde queremos llegar para anterior? 1, 2008. ¿Qué? 2, 2008. conforme al contrato suscrito por la administración que no es por 170 millones de pesos con un secretario por 212 millones con el número 188 en el registro civil firmado por la administración por 212 dice el digno amigo Juan López que son 170 me están faltando ahí entonces unos 42 millones de pesos él me explicará después del síndico porque si vamos a hacer un palacio de 170 millones hemos suscrito un contrato que dice lo voy a leer segundo el precio convertido impactado por los partes para la ejecución de la obra descrita anteriormente es la suma de 212 millones 895 mil 338 pesos con 66 centavos que el ayuntamiento se compromete a pagar de la siguiente forma ahí está la obra que se está pagando 212 eso puede ser el error material vamos a dejarlos así ahora lo que yo si digo perdóname un segundo mire me voy a aclararle verdad tal vez ayer no confusión pero el secretario general leyó aquí dos sumas 170 millones dos cifras 170 millones 500 mil pesos y habló también de otras cifras 65 millones 620 mil pesos que da un total de 236 millones 120 mil pesos perdóname el contrato dice los 120 millones eso es lo que dice entonces ¿qué es lo que yo qué es lo que yo cuál es cuál es la definición de de bloque de regidores de luis a los colegas regidores como ha dicho el alcalde municipal de los santos disponemos en caja de 150 millones para la construcción de un palacio municipal que él tiene una reunión y yo comienzo el lunes limpiando con 250 millones de pesos entonces ocurre colegas de los 222 que el filmo faltarían 62 millones de pesos mensuales y pagaran 14 millones en cinco meses este análisis elemental de prueba que 62 millones que faltan para completar de los 150 que tiene 212 que necesita en cinco meses nosotros ahorrándonos del capítulo de obra que era casi 50 millones de pesos no le haría mella pudiéramos construir el palacio sin incluir en esas cosas y por demás y más grosero aún este contrato establece ellos van a ser esa obra ahorrando de 20 pesos este ayuntamiento empresario acumula ese dinero sin comprometer las finanzas del municipio de manera tan onerosa como se va a hacer es decir la administración municipal no puede justificar la necesidad de un préstamo ante las actuales condiciones económicas de este municipio eso es lo que tiene que ver con el proyecto financiero se está pidiendo un préstamo de 300 millones de pesos miren señoras yo le prometo a mis amigos que yo seré generoso con ustedes yo lo necesitaré en la cárcel y no les voy a decir que lo digo esta ley 340 sobre compras y contrataciones que su artículo 31 inciso 20 y los citó la administración cuando hizo el contrato no son ignorantes establece que las obras no pueden aumentarse en su precio en más de un 25% pero cuando se justifique por razones imprevisibles la inflación no es imprevisibles lo que significa que para esta obra ni el 25% está justificado es otra grosería es otra violación pero ese artículo dice que cuando se le aumenta un 25% a una obra no puede disminuir la obra en su alcance por lo que no podemos por lo que no podemos por favor señores no podemos al mismo tiempo aumentar el presupuesto en un 60% de la obra sin causa que lo justifica por primera ley y al mismo tiempo disminuir el alcance de la obra porque el legislador ha establecido que cuando tú le aumenta un 25% en el precio no se puede en cuanto a la sustancia al tamaño al contenido no puede tocarlo y entonces ocurre que aquí el síndico ha firmado por cinco niveles y el secretario que es generoso dice que el ala del ala del frente tendrá cuatro niveles y las dos alas van a tener apenas tres niveles de alumnos y entonces lo que estoy planteando es en una grosera señores vamos a escuchar a su doctor Rodríguez vamos a escuchar a su doctor Rodríguez yo te la abroquí yo soy un minuto de ahí por favor repiten a su compañero señores yo estoy tratando de desiguales yo tengo que decir que tú me sigues claro entonces lo que estoy planteando es por una parte que el préstamo a la luz de la análisis que yo acabo de hacer es un préstamo que no es necesario y que por el contrario es oneroso estamos hipotecando los ingresos municipales por 10 años cuando apenas nos faltan 62 millones para construir el palacio no tiene aplicación eso y por otra parte estamos comenzando una obra derogando el contrato parece que la administración municipal el contrato que ella misma firmó con la empresa adjudicataria antes de dar el primer ficazo en ese terreno las dos partes se pusieron de acuerdo para violar es decir, van a comenzar a invertir 300 millones de pesos de todos nuestros hijos sin una letra escrita porque ese contrato es una pieza de zapacón porque la parte convinieron en que ya este contrato no es aplicable al proyecto porque ya no es por el mismo precio y ya no es el mismo tipo de obra es decir ¿qué es un contrato? dos aspectos uno se compromete a dar una cosa y el otro a hacer otra y este contrato ahora no contempla ni lo que se va a dar ni la prestación que va a recibir la parte o sea que este contrato no existe no sirve y vamos a comenzar entonces un proyecto sin contrato ¿por qué? porque si nos dimos cuenta que la licitación que hicimos si nos dimos cuenta que el contrato que suscribimos ya no es conforme a la realidad que vivimos hoy lo que debimos hacer en sentido común es abocarnos a firmar un contrato que vaya por lo que vamos a pagar y con lo que vamos a recibir por ese pago pero más aún presidente, colega ustedes saben que la ley de contrataciones manda que hay que contratar una policía de seguro para darle garantía al municipio de eso y la compañía de seguro va a honrar las perdas que tenga el municipio cuando la contraparte invoque el pacto comisorio que en virtud del código civil se reputa en todo el contrato civil en el sentido de cuando un contratante deja de cumplir su parte la otra parte gracias a él le van a cumplir la suya entonces se va a caer también la póliza de seguro que se está contratando esta es una obra entonces que se va a hacer con todos los riesgos y ninguno va a estar cubierto desde el punto de vista de interés eso colegas redidores es una parte este contrato no dice que el diseño de la obra que es derecho de autor corresponde al municipio de San Juan con el riesgo que implica entonces que luego venga una demanda por derecho de autor en un plano que está registrado ¿por qué? porque quisimos adjudicarle ese contrato de empresa con la mejor intención pero esa empresa ni siquiera hizo un diseño el palacio municipal que se pretende construir aquí tiene el aspecto de un patoaz un edificio atravesado al fondo y dos alas entonces debe entrar por favor debe entrar y salir en un yo decía ahorita que la identidad de los municipios la simboliza la solidaridad de su diseño arquitectónico su palacio emblemático sobrio nosotros no tenemos eso es una maqueta de unos muchachos de una práctica universitaria que esa empresa la utilizó luego se dieron una lista llegaron a un acuerdo que no sabemos en qué acuerdo llegaron salmemos los regidores porque la empresa tuvo que negociar con los dueños de la maqueta que no era de la empresa y esos derechos no nos corresponden al ayuntamiento ojalá que no nos demanden después de la posición de una obra que con un proyecto de cambio entonces yo creo después de profundo yo creo que antes de tomar presión tan trascendente antes de tomar trascendente como la que nos abocamos a tomar ahora debemos tomar las medidas cautelarias para garantizar primero el interés general de la municipalidad y segundo la memoria histórica de nosotros para que cuando se hable del palacio municipal 300 años después porque eso no lo van a tumbar mañana en el pasado noten la historia de este palacio municipal que nosotros hicimos todas las dulcerías que yo estoy iniciando y yo garantizo que si se cumple con la ley yo soy el primero que voto por eso las reservas que yo tengo y yo le he dicho es que me están poniendo a aprobar 300 millones me dice el secretario que están haciendo 70 para concluirlo y el contrato dice que son 211 y esta ley 340 es prohíbe y esa es otra violación vulgar que está haciendo con pena y hasta dos años de prisión para que se cubren esas violaciones prohíbe que usted contrate un préstamo para hacer una cosa y haga dos cosas con ese dinero esto es legal esto es derecho no lo invento yo y son las consecuencias a las que mucha gente que tal vez debería decirle al síndico mire síndico vamos a hacerlo bien porque aquí podemos hacerlo más corajoso que podamos pero ahora hay ganancia en la que hay que traje entonces muy solemnemente asentarse a los que se hizo peligroso y yo quiero evitarle esa situación no podemos contratar un préstamo de 300 millones que dice que para construir un proceso municipal una parte interna para comprar muebles silla eso la ley lo sanciona esa ley 340 y su reglamento 490 con pena trae dos años de prisión todas esas cosas que están aquí porque mucha gente ha pensado que Soto se ha ido a la sedición y yo lo que estoy planteando es que lo hagamos bien yo quiero concluir quiero reconocer a los colegas que no han permitido hacerse la palabra que no han permitido en el sentido presidente de que aquí esto se va a probar y yo voy a hablar ahora como aliado del partido de la liberación y yo voy a pedir consideración yo prefiero que haya un espacio de concentración interna y que no haya un mecanismo grosero de imposición y lo digo porque aquí hay regidores que van a votar por esto pero tienen una cara de madurez y ustedes saben que para obligarlo a votar aquí lo desacreditaron en la masa de los partidos lo llamaron y lo acabaron así no se hace porque los regidores que han asumido ese comportamiento exactamente si quisieran otras ventajas opositas pusieron a los presidentes de esos partidos que les jalaron suscriptores de manera muy rosa por suerte no se atrevieron a ir como la computadora de los propósitos no lo con nadie pero no 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 lo quiero es que lo adelante haya la garantía que lo adelante haya la garantía de que a nosotros los aliados se sienten con nosotras con vencernos aquí y que no se vayan por ahí a decir a lo que se nos va a lo que quiere asaltar y entonces llamen a esos regidores que ya no vienen aquí como regidores vienen bajo constreñimiento y coerción a levantar una mano que está conectada a su cuerpo pero no a su espíritu el hombre pues a los latinos es animus corpore cuerpo y alma esas manos que se van a levantar aquí es una extensión mecánica del cuerpo a no estar conectada con los sentimientos porque la dignidad de esos regidores no no comunica con ese pituitor otros otros son programas de coer petamolchina me va a por ejemplo y no no negaba no 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 diciéndoles a los regidores que son honorables. Señores, permítanlo que concluya, por favor. Son regidores honorables. Permítanme, permítanme que concluya, por favor. Él está concluyendo, yo le respondo. Decida de hablar, responsable, y del poder. ¿Tú sieres? ¡Lando conmigo! Más mordido. ¿Es la pregunta que la Bota del Congreso no ha conocido? a la sesión que se cayó y yo tengo conocimiento de que se sobornó al más alto nivel y ese continuó a votar por eso es así que van a aprobar este país municipal de Tandekín aquí no hay voto de sentimiento para votar eso aquí hay coacción, imposición, grosería y yo quiero que lo haga el ámbito yo quiero la palabra yo necesito hablar otra vez nos sentemos nosotros a tomarnos la tacita de café que nos pongamos de acuerdo aquí y que no utilicemos las malas artes que estamos utilizando para el caso de nosotros los aliados y me incluye porque son hechos que constituyen atentado a la moral aniquilan a esos compañeritos de la instancia de su partido atentando contra el activo político que han acumulado en 20 y 30 años eso no se vale el que no tenga voto a pasar un asunto y se sienta cuando se van a convencer eso no se vale, eso es traición concluyo diciendo que las razones por las que yo no voy a apoyar esta obra son por las que le he planteado aquí primero me firmaron un contrato por un precio y me quieren pedir un préstamo por otro precio más alto segundo me quieren hacer el palacio municipal que no fue el que se aprobó en esta resolución y yo, colegas, regidores quiero que enderecemos estas cosas porque con la falla que tiene todo este proceso y con los toletes de abogados que hay aquí que a mí me consta a mí me estudia y es posible que no tenga ese interés este es un caso que es posible que lo falle la Suprema Corte de Justicia presidido por quien se supone lo hizo con los toros que hay aquí o sea, para que se vea porque no basta que lo tome aquí eso no basta que se apruebe aquí con todos los errores que tiene este este contrato y este proceso señores esto es un asunto que explica y se entiende yo invito entonces a la prudencia al sentido común al ánimo de concertación porque de lo contrario lo que estamos haciendo rápido ahora va a salir después muy bien con eso concluyo Llamo a los 10 1 Tiene la palabra los 10 1 Llamo a los 10 1 Llamo a los 10 1 Llamo a los 10 1 laying en la barrera Llamo a los 10 1 Llamo a los 10 1 voy a decir Llamo a los 10 1 vamos a los 10 1 Datamos a los 11 1 Vija Es cierto Que vaya en el barco de vacío. Teníamos planteado con relación al planteamiento realizado de la Sotolara. Algo que se le queda a los compañeros Sotolara. Y sin ánimo de parecer. Experto en la materia. Que regularmente. Los contratos de ejecución de obras. La Sotolara trae consigo los contratos de supervisión de obras. Yo no he visto. En ninguna parte. Que se haya establecido el contrato de supervisión de obras. O que le hayan dicho al consejo. Que es la compañía contratista. Que se va a encargar de la supervisión de la obra. En su párrafo quinto del contrato. Porque un contrato no es algo de interpretación. Algo realiza. Un contrato adquiere fuerza de ley. Y debe ser consumado tal cual está suscrito. En su párrafo quinto. El contrato de ejecución de la obra habla de. La aprobación por parte de la supervisión. Aquí no se le ha dicho al consejo de regidores. Que hay compañía cercana de la supervisión de la obra. Porque parecería que este ayuntamiento. Parecería que este ayuntamiento. En su párrafo quinto. Se establece con claridad meridiana. Que para la aprobación de las ubicaciones. Se necesita la autorización de la compañía supervisora. Aquí no se le ha dicho a nadie. Que compañía va a supervisar esa conclusión. A nadie. Pero hoy alegremente vamos a levantar la mano aquí. Invitamos a todos los regidores. Que la supervisión. Nosotros solo queremos advertir. Nosotros solo queremos advertir. Para no entendernos por respeto a los demás compañeros. Esto no es personal. Esto no es personal. Pero nosotros fuimos electos por el voto popular. Y nos debemos a un municipio que nos observa. Todo lo que afecte. Contra ese sector. Nosotros lo vamos a defender con gato. Si tenemos que poner una toga para eso. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. A mí me honraría a mi amiga Edita en la otra barra. Me honraría. En honor a la verdad me honraría a tener a la amiga Edita en la otra barra. A mi amigo Luis. A mi amigo Luis. Pero es una advertencia. Los contratos de ejecución de obras no son de libre interpretación. El que lo malinterprete. Que se atenga a la consecuencia. Muchas gracias. El interno. Muchas gracias. Maurece, va, amado. Gracias. No hay espacio. Va, hay que ser. Gracias, amado. Bueno, ya casi buenas noches. De verdad que después de escuchar todas estas exposiciones de los distinguidos abogados, fácilmente de aquí salimos los que no lo somos con un diploma. Porque en verdad que no ha habido desperdicio en cada una de las interpretaciones de lo que me ha antecedido la palabra. Pero yo, yo quiero más que explicar algunas cosas que los medios de comunicación han estado vertiendo. Dejar dos reflexiones, y qué bueno que esas dos reflexiones sean de dos distinguidos dirigentes del partido de la liberación dominicana. Uno vivo a destiempo, y otro con muchas luces. Es que eso no caracteriza. La primera aclaración que quiero hacer. Y agradezco al compañero Sotolara, al colega Sotolara, que parte de nuestra política la haya avanzado. Pero voy a significar dos posiciones que el compañero Sotolara planteó. Pero de aclaración a lo que es la opinión pública. Y eso va para todos los regidores. Que asumimos una postura en beneficio de lo que es la municipalidad de Santo Domingo Oeste. ¿En qué dirección? En que no es que no estamos de acuerdo con la construcción del Palacio Municipal. Que se ha querido vender esa parte. El bloque del PRD, y en el caso nuestro como aliado, el movimiento Yucca, Acción por el Cambio, el movimiento Reverde. A cual me honra representar aquí, Presidente. Que a usted se le olvida, pero a mí me honra representar. Sobre todo esas dos instituciones valiosas que aportan mucho a lo que es la realidad dominicana. Pero que no se le olvide. Que no se le olvide. Yucca, Acción por el Cambio, el movimiento Reverde. ¿El año, el año? Quiero significar que los concejales que asumimos una posición digna en cuanto a lo que fue la resolución 6307 del 17 de septiembre del 2007. ¿Por qué asumimos esa posición? O por qué Cuba, bueno, con la continuidad del Estado. Asumimos esa posición porque el Estado tiene continuidad. Y como se aprobó en aquel entonces cinco niveles, y nos están planteando tres niveles. De manera particular asumimos una posición reitero digna. Pero se ha querido para interpretar en el sentido. Mayor Flores. ¿Son seis que van a hacerle a ese Palacio Municipal? E incluyendo, e incluyendo las declaraciones de los honorables presidentes de este Consejo. Leída en el periódico que más se ve, no va a decir nada donde está ha sido en el mundo. He sido oriental. Se pone celoso. En el sentido de que nosotros tenemos mentalidad de atraso. No, señor presidente. Nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Y no voy a caer en lo mismo que yo, Soto Lara, para no repetir lo mismo. Pero nuestra postura del bloque del PRD y aliado, y otros que asumieron, asumieron dignamente esa posición. Lamentablemente, por las razones que sean, decidieron otra cosa. Pero queremos dejar claro que la opinión pública, que ha sido una posición digna en representación de los municipios de Santo Domingo. Y voy a dejar dos reflexiones, reitero, como decía al principio, de dos distinguidos dirigentes del Partido de la Universidad Dominicana. El primero vivo de tiempo, pero siempre he querido y recordado al profesor Juan Bosco. Que en 1974, a una pregunta del periodista Silvio Arame Peña, la sazón director del periódico La Noticia. Al concluir el proceso electoral en 1974, de los fraudes famosos del entonces presidente Joaquín Baraguer. Y teniendo el PRD un año y pico de formación, de creación. Silvio Arame Peña le preguntó al profesor Juan Bosco, que cuál era su opinión ante el proceso electoral que acababa de concluir. Y esto que lo oiga la penetración. Y que más que oírlo, que lo ponga en práctica lo que voy a decir. El profesor Juan Bosco dijo, que una victoria regateada, era una derrota moral. Y la otra reflexión que quiero traer, más reciente. Mucho más reciente en el 2007. Del precandidato entonces, Danilo Medina. Y que podemos tener diferencias políticas, para que no puedo hacer que es una figura respetable. Respetable en este país. Yo lo dudo, pero respetable en este país. Cuando le vistoriaron a todos sus dirigentes, y muchos por la razón que sea, abandonaron lo que fue su equipo de trabajo. El entonces candidato, o precandidato, Danilo Medina, dijo lo siguiente. El que se vende, el que se vende no sirve para que engañe, y mucho menos para que lo compra. Eso es verdad. ¿Quién ha dicho? Eso es verdad. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar recordando las palabras del presidente de este consejo, cuando comenzó esta sesión, Tolman, Tolman. Escúchame, hermano. Las palabras del presidente del consejo, cuando comenzó esta sesión, ¿qué planteó que nos hicimos que viéramos a los tratados aquí? Sin embargo, por cierto, mi hermano y el amigo Tolman, y él sabe por qué lo digo, porque somos hermanos. Se refirió al doctor Malavilla. En el año 62, fui yo a la Junta por primera vez, como ayudante de un delegado del PRD en las elecciones a favor de él. Tengo 48 años lleno a la Junta. No, como le dije en la elección de pasado, no toquen la tecla de los fraudes. Porque yo sí conozco contra quien pasaba esta burla. Yo sí conozco contra quien pasaba esta burla. No la toquemos, dejé con la tecla. Un poco de un día para eso. Esa es la gente la que está poniendo por eso. Si hablamos del palacio pasaba ese día. Quiero estar declarando algunas cosas. ¿Cómo yo voy a votar y por qué? Aquí se ha hablado, ya confundido un poco, el contrato para el palacio municipal con el préstamo que se va a hacer ahora. Ya el contrato, hechos en tres años, que Ramos o no, y eso está firmado, y eso terminó. No se puede publicar llamando a que se vea ese contrato. Aquí está hablando el contrato completo. Entonces, se habló, como que hogar, no, a conclusión de ese palacio, a una inserción. Pero,iddenimos un dólar, es un dólar, heado un dólar. Que era una inversión que durará trescientos años. Sin embargo, queremos quejarnos de pagar en diez. ¿Dónde estamos? Que es lo mío, que es trescientos años, yo no creo que tanto pero, doscientos. Y la vamos a pagar en diez. se habló también de que por ese préstamo unos 11 millones eventuales no, unos 4 millones 840 mil que se van a pagar se ha hablado se han quejado un poco se han quejado quejas de lo que hay que pagar por préstamo como si fuera préstamo para el alto corriente pero a la vez se ha dicho es porque no se hacen apropiaciones que serían mayores para hacerlo en 3 años entonces ahí hay una disparidad no sé cuál es se ha hablado de la posibilidad de pagar el único ayuntamiento que hace reserva para el pago el doble sueldo el único ayuntamiento que tiene al día su pago de seguridad social es el ayuntamiento el único ayuntamiento que da la reforma plena a la cámara de cuentas es el ayuntamiento quizás eso es el fruto de lo que digo aquí Julio Santana el jefe técnico que es el ayuntamiento porque llegamos a 5 años de que una golondrina haría verano y yo estuve 5 años reclamando esa cosa 4 años y se fueron paulatinamente cumpliendo cumpliendo implementándose cosas de manera que me hizo y me fui y me fue gracioso de ninguna manera este ayuntamiento tiene sus pagos al día este ayuntamiento nos encontramos en un momento en que yo fui a lo que me quejé y me opuse al contrato de basura que fracasó y peleábamos porque nosotros procediéramos a un mecanismo en que asumieramos la recogida de basura y después cuando se llevó a ese momento y le estuvimos reclamando hubo algunos que incluso enfrentamos en el colegio aquí que no que estaba a lo que la pusieran no sé si lo que nadie vive de esos años se puede hacer la vacuna Lidia esas situaciones esas necesidades que tenemos nosotros de ese palacio que no es lo que se está discutiendo aquí el palacio el contrato del palacio aquí está discutiendo el presta para hacer ese palacio tácito perdón entiende que tenemos que hacerlo yo no quiero presentarme como víctima yo ando ahí con un medidor y tengo una precisión una precisión de 17 10 y ese calor mejor más capítulo cualquiera y eso tenemos que ser mirados y tenemos que tener un sitio donde le demos servicio a los municipios y no es verdad que los mismos que sigamos aquí entre los que ha quedado el palacio que necesita nadie que necesita que no hay un baño que sea bien esa es la situación que tenemos y que tenemos nosotros que abocarnos hacerlo tenemos que hacer ese palacio que ya está aprobado lo que falta de anunciamiento y si te digo lo que se quiere es decir que no hay un baño porque te gato o si acaso algo que dijo un gran camarada mío quizá el más camarada mío aquí todo el mundo sabe que mis hijos viven de aquel lado y que yo vivo con mis hijos y también con los mis hijos de ese lado la prensa de la época puede recoger lo que hizo cada uno de los que estamos aquí para esta provincia para que se hiciera esta provincia y para que se hiciera esos municipios eso está recogiendo la prensa y donde podrá verse lo que hizo el tácito perdón para que existiera esta provincia y los municipios que se hicieron concluyó simplemente para concluir no hay duda alguna que lo que se está discutiendo aquí hoy tendrá el apoyo total y además quiero hablar una cosa que me quedó al final y me conoce a mí como me conoce a su plan saben que no hay fuerza ni debajo ni sobre ni por encima de la tierra que me mueva a mí a hacer algo que yo no tenía acuerdo no hay tiene la palabra de un milagro penal penal обязательно teo lo hagan aquí aquí опять interés sal Part 이후 de la tarde y vamos una vamos a